Antes de comenzar con el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, no te olvides que te estaremos informando todo sobre el fútbol peruano. A menos de una semana para el inicio de la Liga 1, Miguel Ángel Ruso ya tiene el once definido para su debut. Lo más importante del amistoso ante Cantolao no fue el resultado, sino las conclusiones a las que llegó del DT de Alianza Lima para definir su equipo titular y sobre todo a su arquero. ¿Será Pedro Galles y Oleao Butrón? El DT de Alianza Lima alisto dos cuadros. Los titulares empataron, 0-0, con un buen trabajo de Pedro Galles en el arco. Las veces que fue exigido, respondió en gran forma y su trabajo ya convenció a Miguel Ángel Ruso. El arquero de la selección peruana se perfila como el titular en el primer partido de la Liga 1 ante Sport Boys. Todo indica que Pedro Galles será el elegido para el partido que se disputará el viernes 15 de febrero, día del aniversario blanquiazul, a las 8 pm en Matute. En defensa, Aldair Salazar mejoró en la marca y presionó al rival. Aldair Fuentes, el reemplazante de Godoy, lo convenció por su anticipación y juego aéreo. En todo momento, Miguel Ángel Ruso pidió que la pelota pasara por Cartagena y Costa, los encargados de poner el equilibrio en el equipo, la razón es aprovechar sus servicios largos y dejar libre a Cachito Ramírez para generar fútbol. Manzanera y Quevedo estuvieron en lo suyo por las bandas, buscando siempre a Mauricio Afonso en el área, aunque esta vez no tuvo la fortuna de anotar. Aunque al DT aún le quedan 4 días de chamba y podría haber novedades. Y bueno amigos hasta aquí el vídeo por hoy, no olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos, recuerda que habrá una vez por semana una noticia sobre el fútbol peruano, nos vemos hasta otro vídeo, chao.